Muchas gracias, muy buenas tardes con la autorización de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputadas y diputados, nos felicitamos todos por iniciar este segundo periodo ordinario de sesiones de este primer año de la decimosexta legislatura, que el trabajo sea para bien de Quintana Roo y de todos los mexicanos. No podría estar más de acuerdo en lo que acaba de decir que me han antecedido en el uso de la voz. Efectivamente, el país vive un momento de violencia inusitada e histórica. 2019 ha sido catalogado ya como el año más violento de nuestro país, México. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón cuando dice que omisión tras omisión, los mexicanos siguen viviendo en la inseguridad. Y de los feminicidios, todos los días. Está claro. Y tiene toda la razón que me antecedió en el uso de la voz, porque cuando dice que el secretario de Seguridad Ciudadana no está dando resultados. Efectivamente, no está dando resultados porque la violencia que se vive todos los días y cuando ha iniciado 2020 sigue siendo la misma y cada vez peor. Y es justo que este Congreso haga un análisis del momento que vive México de inseguridad. Por eso comparto lo que acaba de decir el compañero que me antecedió en el uso de la voz. Que el momento de inseguridad exige que todos, no solamente los diputados de Quintana Roo, sino que todos los mexicanos reflexionemos sobre la responsabilidad que se está teniendo en el gobierno federal y cómo la está enfrentando. Tiene razón que me antecedió en el uso de la voz. Quintana Roo no es ajeno a la ola de inseguridad que se vive en el país. Y tiene razón el compañero que me antecedió en el uso de la voz. Estamos inmersos en un clima de inseguridad. Y aquí los tres órdenes de gobierno tienen que ver. Y aquí los tres poderes tienen que ver también. Y tenemos que esperar que en este periodo legislativo podamos tomar las decisiones legislativas que abonen a un clima de seguridad en Quintana Roo y también en el resto del país. Pero sí, indudablemente, la responsabilidad mayúscula es del gobierno federal. Porque de todo lo que nos habló son crímenes de índole federal de la delincuencia organizada. Que el primero que la tiene que enfrentar es el gobierno federal. Y ha fracasado. Pero esperemos que vayamos por mejor camino. Y tiene toda la razón. Ha fracasado el Estado mexicano en el combate a la inseguridad. Es cuanto. Muchas gracias.